¡A ver! Los pibes, los muchachos, remando, arrancó el partido y está Rubízarle Viper Cuéntame, Miguelito ¿Puede ser Montero o Rubén? Pueden ser Puergos o puede ser Monta No hay demasiado más Pues la velada, chicos, la velada es de casa La verdad, no me han invitado Me quedo esperando la habitación de Ibai para la velada Pero nunca me llegó Miguelito, ¿eh? Bueno, es que no tienes que ir como espectador Tienes que ir como partiditante A mí que me invité el año que viene y me voy de piñas con algunos, ¿eh? Ahora ya me pongo a entrenar A mí me ponen el moreno y a piñas con el moreno, ¿eh? Bueno, tira terremoto Espíritu de fuego ahora para poder frenar El Monta de Rubén tiene Príncipe Oscuro ¿Por qué llevas Príncipe Oscuro el Monta de Rubén? No sé si es la versión rápida cambiando Caballero o Alquiria por Príncipe Oscuro Pero imagino que por los siguientes mazos que tiene pensado utilizar ¿Tú crees que es por los siguientes mazos, Miguelito? Primera partida mejor contra Víper también Hay dos opciones, que sea por los siguientes mazos O porque te esperas que te van a jugar a Excavadora Y qué sé yo A una Valkiria te la pueden desplazar y al Príncipe Oscuro no Claro, claro Bueno, pues ahí estaba Momento Víper, full concentrado Ahí está ese Príncipe Que viene haciendo Rubi Zahler Reina arquera para tratar de defender Qué mazo tan solo también le va a Víper Este mortero minero de Miguelito Que tanto y tanto estamos viendo con los muchachos, ¿eh? Que no han nerfeado ninguna carta del mazo, por cierto No Yo te lo prometo que sigo sin entender por qué no nerfean al mortero, ¿eh? Es algo que no entiendo cómo no le va a bajar un puntito de vida, ¿eh? Se viene ya con el montaterremoto que lanzaba Don Rubi Zahler Que explico de fuego para apuntar Bueno, el problema general que tiene el mortero contra el terremoto Es que si no tienes esqueletos de uno en tu mazo O espíritu, como es el caso de Víper ahora mismo Te van a dar siempre los terremotos al mortero y a la torre Porque en ti ya el vale, ese sería siete elixi y no te sea rentable Bueno, va a tener ya tronco Don Rubi Zahler Se le termina evaporando ya esa reina Cuidado ahora que esta puede ser peligrosa, Miguelito A ver cómo es el fin de Don Rubi Zahler Esqueleto en la cara Príncipe, que no hay predict De momento eso que lo va a terminar defendiendo bien con la explosión Yo creo que de... El esqueleto, ¿no, Miguelito? Fíjate que ha quitado esqueletos de uno que van de normal en este mazo Que lo vimos bastante en el día de ayer Por principio, seguro Una tropa de ciclo y por otra de apoyo Supongo que tratando, pues ya te digo, de contrarrestar algo Que le pudiese jugar a Víper Colocando ya a Mortero Pone los guardias para poder defender ya a la reina Fíjate que Rubi Zahler, Miguelito, aprovecha ya para meter ese terremoto Y ir raspando daño a la torre, ¿eh, perro? Poco a poco Valkiria, compañía del espíritu de fuego La verdad que esa Valkiria es muy buena para bloquear todo Porque así su reina arquera le permite hacer el DPS que necesita para eliminarlo Luego se queda desde lejos mandando a las tropas que vienen por detrás Y así la bomba no le afecta Bueno, activa ya la habilidad Cuidado, que el minero te empieza a raspar El problema que puede tener ahí Rubi Zahler también es que ese minero te está Y te sigue, y te sigue Te sigue raspando, ¿no, Miguelito? Paquete real, pero la reina arquera te pega una Llega el monta ¡Mal mortero! ¡Para adentro! ¡Muy mortero, Vyper, querido! ¿Dónde ha metido el mortero, Vyper? Realmente no hacía falta porque el mortero va para la otra torre Igualmente Cuidado con esos bats Mordisquea dos veces en la torre Y se vuelve a igualar todo Bueno, el mortero, Miguelito, yo creo que lo metió al menos en el mojón, ¿no? Por lo menos, ¿no? Lo metió tranquilamente en el jardín de mi casa Creo que el perro ha labrado por ello Lo ha metido en la piscina de la casa de Miguelito Ha metido ese mortero Bueno Cómo está la partida interesante, Miguelito Entramos en la recta final Viene a la carga Se viene ahora Pone Maynard par detrás A ver, esta de Rubi Zal Esta puede ser buena, Miguelito A ver Le acaba de poner el mortero demasiado cerca Por lo tanto, el monta no se va a tener que desplazar mucho Pega una, ¿eh? Un nuevo esqueleto gigante Pega un golpe al monta Se muere la reina arquera Puede seguir espameando No hace falta realmente que defienda A ver, terremoto arriba Y que se vayan a piñas en el daño Le va a tirar el tronco el monta Le va a tirar el tronco el monta Peor es la de los espirituigis Está resoplando mucho Ruben, ¿eh? Está sufriendo Martillazo y pa' dentro Bien, me ha miedo Mientras sople, resople Y gane la partida Cada vez como Con el Madrid de la última Champions, ¿no? Nadie de nosotros hubiera ignorado los mineros Ruben ve cosas que los demás no ven Y por eso es el mejor Yo sí, yo no habría defendido el minero tampoco No, o sea, tú seguro que no Si tiras chifras Yo no habría defendido Yo no defiendo nunca, ¿eh? Es que es lo que te digo Al quitar una carta de ciclo Por una de apoyo Cuando te tiran los mineros No te queda otra que me dé presión Oye, qué rápido el moreno con la partida No, pero sí que no ha pasado ni 40 segundos Sí, pero recuerda que solo le queda una hora y 56 minutos de estar centrado Dale, moreno, querido Ahí estamos Qué rápido arrancó uno, muchacho La partida Poco delay, ¿eh? Me gusta que vayan rápido los chicos, ¿eh? Bueno, vámonos, migrito Ahí tienen los mazos del primer De la primera partida Me comentabas que había utilizado eso, migrito Quizá también por guardarse Alguna que otra carta ¿Qué lleva Ruben ahora en el mazo? Genio ¡Huerquitos! 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 Dame un segundito, Rebol Te dejo con los muchachos Dale, genio Bueno, Torre Infernal Que viene colocando al jugador francés Y de Rebol ¿Qué piensas que tú vas a hacer? Me jodó Ruben con el coach La verdad que sí, yo lo dije Rubén ahora está entrenando más Está jugando más que lo que venía jugando Y además ahora Viene con un equipo de trabajo Ahora mismo creo que tiene una lista Tiene un coach Y creo que se está notando un poquito Que tenga Rubén Ese equipo de trabajo Que creo que le está echando una manita Y le está viniendo Mejor para poder ver Una mejor versión de Rubén Activa ya la habilidad Del Golden Knight Cuidado ahora Mite el espíritu de fuego Viper Ese Golden Knight Te va a pegar un par de golpes ¿Eh? Uno Dos Tres Adentro Y la máquina también que te raspa Bueno, no está mal Empezó raspando bien Rubí Zález Vuelve otra vez Viene con el monta Tiene que defender ahora Don Rubí Zález Le tira las flechas Termina golpeando Y esa mosquetera Que un golpe te deja Al menos en la torre Yo quiero ver un Rubén contra Mugi En la final Comenta el señor Álvaro Meza Pues Álvaro querido Es viable Porque si clasifica Rubén Mugi también está Y vas a poder quizás Ver en la final Del fin de semana Que viene un Rubén Contra Don Mugi O Mohamed Light O Los demás muchachos Que vayan clasificando Lo iremos viendo Primero tenemos que saber Que cuatro más clas Vigan a las finales En el día de hoy Corriendo zapis Rotando Don Rubí Zález Coloca ya el esqueleto Ahora mismo Viper en el otro lado Máquina voladora Dímelo querido ¿Ya estás por aquí perrón? Se le puede liar demasiado Viper No tiene realmente Nada para defender Mira mira Todo para adentro No tiene nada No, no Se cae Y el otro lado ahora Adiós los esqueletos Adiós la mosquetera Y esa es torre Bien Rubén Pues le va a poner Con todo Toma la torre Don Rubén Sale Miguelito Le va a clavar El 2-2-2 Tiro al francés Y la cara del francés Miguelito Que es todo Un poema Lo hice todo Bueno Como le acaba de clavar Rubí Zález Le mete los puergos Pero esto va a ser Como se preocupa Por las torres Para los desempates Me gusta Atacar Y hay que ganar Pues partida Para Don Rubí Zález 2-2 Tiro a Viper Y Miguelito Te digo que con esto Rubén Está muy Pero que muy bien Yo dije que hoy Rubén se marchaba 5-0 Y de momento Va 2-0 Dice David Quité un momento La vista del ordenador Y cuando volvió a mirar Tenía todas las tropas En la torre de Viper Y ya entraba con todo ¿No Miguelito? Bueno pues Buen análisis Ha sacado por correctoras Después de que le gasten Valkyria Mortero Paquete real Bien gestionado Por parte del cuerpo De análisis La vista del ordenador La vista del ordenador Gracias por ver el video.